Desde que empezó la pandemia, ya con el cambio de gestión, vimos cómo la situación se estaba volviendo cada vez más grave. Esta gestión aducía que esto tenía que ver con la cuestión de la pandemia, pero bueno, mejora la situación epidemiológica y el PAMI no mejora. Las prestaciones son terribles, cada vez funcionan peor. La situación edilicia de PAMI es patética. Los móviles están fundidos. Por ejemplo, acá en la sede no tenemos habilitación, no hay certificaciones mínimas que permitan decir que los afiliados y los trabajadores están en condiciones de seguridad para poder estar dentro de la sede. Pero la verdad que lo que nos preocupa más es la falta de prestaciones. Hoy los afiliados con el nuevo modelo de PAMI, modelo que nos quisieron vender, que era un modelo que el PAMI se iba a transformar en una obra social de primera, la verdad que lo que termina generando para todos es menos prestaciones. ¿A qué me refiero con esto? Antes PAMI tenía un modelo capitado, es decir, un modelo por el cual el prestador estaba obligado a darle la atención al afiliado. Ese modelo cambia por un modelo prestacional, por un modelo donde el prestador solo cobra lo que brinda como atención. Y entonces los afiliados se la pasan peregrinando por los especialistas, viendo quién lo pueda atender. Esto es mucho más grave para los afiliados del interior. Un afiliado hoy que viene de Nazareno, hace 600 kilómetros para tratar de conseguir un turno con un especialista, cuando antes PAMI le brindaba alojamiento, comida y derivación. Y eso ya no existe más en el PAMI. Y esto se debe principalmente, a mi juicio, a dos cuestiones que en Salta son graves. Por un lado, que esta gestión entiende que la política es política partidaria y no entiende que en el PAMI la política es política sanitaria. Y esto también plantea una cierta incapacidad o una cierta falta de idoneidad para dar respuestas sanitarias a los afiliados. Eso, por un lado, claramente es un problema. Y por otro lado, porque las personas que están dirigiendo el PAMI no están pensando definitivamente en la necesidad de los afiliados. Nosotros en este momento no tenemos un canal abierto para poder plantearlo porque son cuestiones que son tan graves que no son cuestiones que se negocian. O sea, la salud y la vida de los afiliados no es una mesa de diálogo, no es una mesa de negociación. Es una cosa que el PAMI tiene que dar. Nosotros estamos teniendo una cantidad impresionante de demandas judiciales por prestaciones que el PAMI las tendría que dar porque es una obra social. O sea, no puede llegarnos a nosotros un amparo de la justicia para que se dé un reumatólogo. Y sin embargo está llegando porque el PAMI no lo está dando. Nosotros vamos a seguir reclamando esta situación. Seguimos queriendo que la gente, que los afiliados, que todos nosotros, todos ustedes, que todos nosotros tenemos un pariente que es afiliado del PAMI porque el PAMI atiende al 95% de las personas mayores del país. Entonces, todos tenemos un pariente. Queremos que todo el mundo se entere de lo que está pasando, que sepan lo que está pasando en el PAMI. Y ciertamente lo que nosotros no queremos como gremio es generar un mayor perjuicio para los afiliados. Por eso los trabajadores, como hicimos todo el tiempo, vamos a seguir atendiendo a la gente, vamos a seguir poniendo la cara para ver qué es lo que se puede hacer. No vamos a suspender la atención. Sí, lo que nosotros estamos haciendo son asambleas en todo el país y presentando denuncias en las instancias que corresponden para que esto de una vez por todas se muda. La situación de PAMI es caótica a nivel nacional. Lo cierto es que con Ignacio González, nosotros como gremio tenemos una mejor capacidad de diálogo, pero lo cierto es que hoy no se ve que se hayan mejorado las prestaciones. En el interior la situación es mucho peor. O sea, tenemos por ejemplo la agencia JB González que ya denunciamos en varias oportunidades que está con riesgo de derrumbe. O sea, se cayó parte del techo de la agencia y sin embargo sigue estando. Y los trabajadores siguen entrando a esa agencia y los afiliados tienen que seguir entrando a esa agencia. El otro día, por ejemplo, nos enteramos que en Rosario de la Frontera no había baño, ya no funciona el baño. Entonces, a la falta de prestaciones se le suma la imposibilidad de atender dignamente a los afiliados.